Hola a todos como han estado espero que se encuentren bien nuevamente por acá en macros aplicadas hoy les quiero mostrar este juego de bingo es un juego de bingo muy similar al que publicé en días pasados meses anteriores pero ese tiene una característica diferente y es que se pueden jugar dos sorteos o dos tipos de juegos simultáneamente a qué me refiero que inicialmente se juega con un patrón de juego armar una figura y cuando se encuentra el ganador de esa figura sin desbaratar las tablas sin dañar sin borrar lo que ya haya se puede seguir jugando para obtener el ganador de la tabla llena entonces esta es la característica de este bingo de esta variante que se pueden jugar dos formas dos patrones de juego simultáneamente una figura cualquiera y tabla llena entonces este tablero se compone inicialmente de la siguiente de los siguientes elementos por aquí tengo un botoncito que me convierte tabla completa pantalla completa del excel entonces aquí tengo pantalla completa aquí tengo la lista de los patrones de juego los que tengo pues implementado en este en este tablero entonces pero pues está diagonales cada vez que yo escojo un tipo de juego automáticamente acá me muestra la figurita es si escojo letra m acá se muestra el patrón de la letra m si escojo diamante acá se muestra automáticamente la figura del patrón a jugar es tenemos estos diferentes patrones de juego para el primer sorteo tabla llena obviamente no está porque ya está por defecto y es el siguiente juego una vez se encuentre el ganador de este patrón por acá tengo cantidad tablas entonces es en este caso hay 20 tablas pero si yo quiero 50 tablas escribo el número 50 escribo generar tablas y automáticamente se me generan mis 50 tablas para jugar de esa forma yo puedo seleccionar la cantidad de tablas que yo quiero en este caso 40 dejémoslo en 20 para que se vean las 20 tablitas aquí en la pantalla completa aquí están mis 20 tablas está el botón jugar que es con el que se van generando los números automáticamente aleatoriamente en la macro está el botón limpiar limpia cualquier juego anterior cualquier juego ahorita lo vamos a ver aquí este botón amarillo me va a ir mostrando los números que van saliendo ya y este botón cambiar nombres tiene una característica particular acá en esta hoja que llamo jugadores hay una serie de nombres entonces cada vez que yo cambio tablas cuando yo genero las tablas me trae el nombre que esté aquí en esta lista de acuerdo cada vez que yo generó en presión el botón generar tablas me toma para cada tabla este nombre que está acá se para el caso se para el caso de que yo quiero cambiar sólo el nombre sólo el nombre de la tabla pero no quiero cambiar los números para eso esté para eso es este botón cambiar nombres entonces por ejemplo digamos que yo quiero que estos jugadores este primer jugador se van a invertir entonces los pongo acá y los pongo acá entonces ya mi primer tabla va a ser raquel mendoza y mi segunda va a ser sofía bermúdez estos dos serán invertidos cuando yo cambio presión este botón y solamente se cambian los nombres no se cambiaron los números de las tablas entonces si yo quiero conservar las mismas tablas los mismos números porque ya las tengo impresas porque cada uno tiene su tabla en fin solamente con esto cambio nombre sin cambiar tablas de acuerdo entonces esos son los elementos que componen el juego entonces definiendo el tipo de juego es simplemente con este botón empiezo a jugar entonces cuando sale un número si el número hace parte de la figura me lo punta me lo pinta de este color azulito si el número que salió no hace parte de la figura de igual forma me lo pinta pero de otro color entonces sigamos jugando entonces cuando salen los números que hacen parte de la figura son de un color y los que no hacen parte de la figura me los pinta de otro color porque lo necesito tener en cuenta entonces aquí sigo jugando a ver quién va a armar la figura del árbol en este caso entonces siguen jugando ahí van saliendo los números como ven los la figura que está pintadita de azul oscurito son la figura del árbol ahí se sigue jugando entonces hasta encontrar un ganador de la figura árbol en este caso entonces vamos a ver quién sale qué tabla es la tabla que sale ganadora acá en el tablero me pinta el color amarillo el último número que sale los otros van pintaditos de azul entonces ya ven hay varias tablas que ya van más o menos formando la figurita y en este caso me dice que el ganador fue Raquel Mendoza y efectivamente aquí están lo pueden comparar con los números aquí salió la figura armó la figura árbol entonces ya hubo un ganador de esta figura entonces cierro esto y puedo seguir jugando sigo jugando para obtener el ganador de la tabla llena entonces se sigue jugando se siguen pintando ya no importa si otra persona me arma la figura árbol porque ya hubo un ganador entonces se sigue y en este caso el ganador fue 7 César Márquez miremos dónde está el 7 aquí está efectivamente completó la tabla llena entonces como ven de esta forma se pueden jugar dos sorteos simultáneamente inicialmente un ganador de la figura árbol y después un ganador de la tabla llena a veces puede ser que el mismo ganador de la figura sea el de la tabla llena pues porque ya tiene avanzados números pero en este caso fueron diferentes entonces hay dos ganadores entonces de esa forma se tienen dos juegos en el dos sorteos en el mismo juego ya le digo limpiar y me limpia todo el juego entonces puedo cambiar a otra puedo cambiar a otra figura digamos diamante entonces empezamos a jugar nuevamente ahí se va la figura los números que hacen parte de la figura se pintan de azul los números que no hacen parte de la figura se pintan de un color diferente amarillito en este caso amarillo claro y ahí se va jugando se va mirando a ver quién tiene más posibilidades de armar inicialmente la primera figura que son los diamantes entonces se sigue jugando a ver y cada uno va apreciando cuánto le faltan a veces de pronto pues va abonando para la tabla llena así no le salgan en la figura porque tiene dos oportunidades o gana con la figura o gana con la tabla llena aquí me dice que hubo un ganador en la tabla 6 miren se formó la figura el diamante que está aquí efectivamente entonces ya hubo un ganador y seguimos jugando para la tabla llena entonces vamos a ver si puede ser el mismo jugador o otro jugador el que gane la tabla llena o sean varios jugadores porque también se puede ver el caso ese caso que hayan dos o tres jugadores ganando el mismo premio miren en este caso hubo dos ganadores aquí la señora Raquel Mendoza tabla 1 y la segunda Sofía Bermúdez miren dos tablas llenas el resto como ven le faltó algún numerito y aquí se puede verificar a esta persona le faltó el 67 acá está el 67 que no ha salido a esta persona le faltó el 67 y el 5 el 5 tampoco ha salido entonces como ven aquí hubo dos ganadores de tabla llena entonces de esta forma con este bingo se pueden obtener ganadores en dos tipos de juego uno con la figura y otro con el sorteo entonces aquí les dejo este video les dejo este juego muy práctico muy interesante máximo 100 tablas cualquier cosa si les interesa el archivo me ponen un comentario y pues bueno esta es una forma diferente de jugar al bingo entonces una vez más muchas gracias por visitar el canal muchas gracias por visitar por ver el video y nos vemos en un siguiente en un siguiente video hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!